... Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felipe, ¿cómo se encuentran para mañana ya enfrentar a Maipo Quilicura? No, ya estamos bien ya, concentramos mañana, sabemos que fue un partido difícil, pero sabemos también que el partido es una final para nosotros, tenemos que ganarlo así o así. Como tú bien dices, este es un partido crucial contra Maipo Quilicura, que ganar esos tres puntos ya sería prácticamente, matemáticamente, salvarse. Sí, pues sabemos que es un partido ya crucial para nosotros, tenemos que ganarlo sí o sí para seguir tranquilos y dejar al equipo en segunda división. Como Maipo Quilicura se le ha hecho difícil los partidos. Sí, sabemos que es un partido que, sabemos que es un equipo que va siempre arriba, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos que ellos están con la presión y nosotros tenemos que también saber jugar con eso, así que vamos tranquilos y con fe vamos a ganar partidos. Otro punto también es que al parecer tienen cancha sintética en Buin, que también se le ha hecho difícil a ustedes jugar en ese recinto. Sí, lo partimos con un juego en sintético, se lo ha hecho difícil, pero nada, dejar todas las ganchas nomás y los compañeros que les toquen jugar, demostrar que estamos para seguir la división y viajar todos. ¿Se viaja al mismo día, Felipe? Sí, mañana viajamos. Bueno, muchas gracias y éxito mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.